Saludarles a esta hora, me acompaña el comisionado presidente del Instituto Hondureño en Transporte Terrestre, don Rafa Barahona, que nos da a conocer temas importantes. Se hablaba de que en este primer trimestre la modernización del transporte comenzaba, pero ha habido un retraso que nos dé a conocer el comisionado que pasa por lo menos con el Distrito Central, porque las personas se quejan de algunas chatarras móviles que caminan con estas unidades del transporte. Igualmente, yo soy solidario con la población, con el usuario del transporte. Efectivamente, no se puede seguir maltratando a la población en un servicio de transporte y en unidades también ya obsoletas que ya cumplieron su tiempo de vida útil. Nosotros tenemos que apuntarle no solo a renovar flotas, sino que a cambiar el sistema del transporte público por completo en el Distrito Central, así como ya está concebido en San Pedro Sula, que si todo va bien en San Pedro Sula, gracias a Dios, pero es una voluntad de todos los sectores. Los concesionarios se desprenden de 100 millones de lempiras para su proyecto de modernización como capital. El gobierno de la República pone un fondo de garantía de 300 millones de lempiras para impulsar el proyecto de Metro Sula, que ya se está trabajando por Banprovi también, y posiblemente 900 millones de lempiras también para que se les preste el 4%. Es decir, todo el mundo va a poner, el sector financiero también tendrá que poner su parte, los transportistas y el gobierno de la República. Aquí en el Distrito Central todavía hace falta la voluntad de los concesionarios del transporte público. Entonces, este viernes estamos recibiendo una propuesta de un plan que se está trabajando en conjunto con los técnicos nuestros y los técnicos de ellos para ir, aunque sea un proceso gradual avanzando aquí en la capital de Honduras. Esperemos de que ese plan sea aceptado por todas las partes y que podamos iniciarlo, porque la capital no se puede quedar atrás. ¿Cuántas unidades del transporte denominadas chatarras o de estos buses que ya prácticamente dieron su vida útil deben de salir de circulación solo acá en el Distrito Central? Aquí en el Distrito Central posiblemente un 60, 65% de las unidades del transporte deben de cambiarse de plano, ¿verdad? Las otras unidades todavía tienen un tiempo de vida útil que pueden seguir prestando. ¿Hablamos de cuánto más o menos en unidades? En parque vehicular podemos decir, se están operando cerca de 1.100 unidades del transporte actualmente, ¿verdad? Posiblemente unas 600, 650 unidades deberían de cambiarse, ¿verdad? Por completo. Las demás posiblemente puedan trabajar unos años más, pero igualmente tienen que ajustarse al modelo de transporte que necesita la capital, porque las unidades son pequeñas, aquí necesitamos otro tipo de transporte, al menos en los bulevares, en el anillo periférico y en las calles que se pueda, un transporte más amplio, más masivo, de mayor comodidad para la población y también que sea más seguro, más eficiente. ¿Y si el concesionario o la otra parte de la concesión no accede a sacar esta flota, tendrá que hacerse de manera más rigurosa por parte de la autoridad? Sí, es que si ya no se ajusta el modelo de operación de ellos a lo que quiera el gobierno de la república, por supuesto, entonces que tendrán que apartarse algunos. Y tenemos que avanzar con aquellos que sí quieren prestar un servicio digno y ejemplar a la población y que también signifique mayor rentabilidad para ellos, porque para ellos es un negocio que es regulado por el Estado, pero a nosotros lo que más nos interesa es que el servicio sea de una mejor manera, de mayor calidad para los usuarios. Muchas gracias, comisionado presidente del Instituto Hondureño en Transporte Terrestre con nosotros y esta importante información junto a Miguel Ordóñez a esta hora con ustedes. Bueno, van a salir entonces 600 buses amarillos que ya su vida útil caducó. Recordemos que estos buses amarillos generalmente son importados de Estados Unidos cuando allá en ese país pues cumplen su vida útil, buscan dónde exportarlos a países de tercer mundo como el nuestro, ¿verdad? Y por eso es que en su mayoría son ataúdes rodantes. Bueno, vamos con siempre información referente a tema vial. Y mire usted en las próximas horas...